Es un despliegue de talento de todos los departamentos teatrales, es una gloria lo que ocurre aquí cada temporada. Hemos sido regalados con el deslumbrante trabajo de todos los que han estado desde el inicio de las temporadas, es la número 15, y no hemos podido ver todos los trabajos, pero los que hemos logrado alcanzar a presenciar han sido inolvidables. Inolvidables en todos los géneros, de todo tipo, de todas formas. Es un electrizante, es electrizante lo que ocurre aquí. Es un honor para mí estar aquí, lograr estar aquí, también por lo que mencionaste con nuestra querida Lolita. Es una vida muy azarosa la que nos toca vivir, muy publicada. Gracias Paco por tu querida invitación, gracias a Lolita, gracias a Fernando, queridos. Lolita y Fernando son muy queridos como lo eres, como lo eres con toda tu familia, como es tu corazón entregado al escenario, y tu fe, y que es increíble, y que no paras de trabajar para lograr abrir telones, y que eso es de agradecerse infinitamente a seres humanos como tú, que son los que uno agradece que existan por siempre, Paco. Gracias Paco. Tengo el privilegio. Es que me quiere. Te adoro, Holanda, te adoro, te admiro, me encantas, eres una actriz, un sermano esplendoroso, y compartir contigo este momento es... ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo voy a decir, estoy feliz de estar aquí, que considero este lugar mi casa, porque está lleno de gente, que es mi familia, que me ha tocado trabajar aquí, que sé lo que se siente tener un público aquí, que es una sensación maravillosa, y ser público es una sensación maravillosa, que podemos hacer teatro en cualquier lugar, y esto lo comprueba, que la vida es teatro, y que me siento feliz, porque como digo, está en mi casa, mi hijo ha trabajado aquí, que por supuesto que no lo encuentro, y aquí está su madre. Yo también. Y muchas gracias, mamá. Gracias, Paco, sabes que te adoro, Lola, también, hemos trabajado con Lucas Afer, gracias, me siento muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, los felicito, es maravilloso poder reírse en un espacio, y al rato estar llorando, y al rato estar angustiada por la mamá, y al rato, o sea, qué cúmulo de emociones, felicidades a todos, son maravillosos, qué dicha hacer teatro, qué dicha hacer teatro. Y bueno, ya. ¡Agralar! Esto está un poco alto para mí, pero... Ahí va, ahí va. Va, dice, va. Venga. ¿Estamos listos? Sí. ¡Una, dos, tres! Lola Cortés, Paco Lala, Fernando Lozano, presentan Teatro en Corto, temporada 15, por más de cien representaciones. Vamos a leer los títulos de las obras presentadas en esta temporada. Vamos a comenzar con esta columna. El Sacerdote. El Sacerdote. Todo a su tiempo. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Secreto a muerte! ¡Obsesión! ¡Si tú me engañas, tú también! ¡Todos somos jóvenes! ¡Bravo! 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 El número 8, lo voy a decir con la delito, que sale un español, ¡Zona Caco! ¡Bravo! 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 Te presento a Lucas. ¡Bravo! 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 esta placa, Yolanda Ventura y Odiseo Pichet. Bueno, también agradecer obviamente la hora loca, aplausos. Estamos próximos a estrenar la Casa de Teatro en Corto 2. Por ahí de septiembre les estaré contando la noticia, entonces ya estamos muy contentos, estamos trabajando, ya estamos viendo dónde será exactamente.